Las propuestas que hemos hecho de medios han sido súper bien atendidas con preguntas bien cool y me siento, pues a pesar de la distancia y que nos hemos visto poco en los últimos años después de un montón de encuentros seguidos, pues sigo sintiendo un poco el cariño mexicano siempre y me hace muy feliz esta noticia de poder volver pues ya en prácticamente dos semanas. Así que súper emocionado y listo para conversar. Rápido y siempre hemos tenido ese cariño desde que fuimos y estábamos tristes por el hecho de tener un disco nuevo y no poder haberlo presentado todavía en México. Así que cuando tuve la primera llamada y me dijeron que en agosto este año se podría ir, pues fue como una noticia increíble que cayó del cielo y que se va a hacer realidad en dos semanas. Por lo tanto, estamos como súper felices y súper inquietos y no estamos durmiendo con las ganas de ir para allí a hacer este concierto. Estaremos presentando el disco de Tropical Jesus que todavía no se ha presentado en ningún país de Latinoamérica, así que toca esa presentación, aunque el disco pues sí que es cierto que tiene un año ya y que soy consciente de que los lanzamientos van muy de prisa y que de pronto un año pues parece que las cosas no son tan nuevas, pero sí que es nueva la sensación de que la gente no escucha este disco en directo y que además pues acompañaremos el disco solo dura 40 minutos y meteremos muchas canciones que conozco, que el público mexicano quiere, colaboraciones que he hecho con artistas mexicanos, así que va a ser un show bastante completo con esa idea de reencontrarnos después de lo vivido. Realmente el disco estaba hecho ya, el disco lo terminé justo antes de ir a tocar a México en el último Dio Latino que estuvimos tocando y estaba recién hecho ahí, así que cuando volví a España y estuvimos encerrados lo que sí aproveché fue para hacer todo el arte del disco, la parte gráfica que era lo único que me quedaba y que yo tenía como la esperanza de hacer en los ratos muertos en México en el hotel y que va, realmente luego tuve como un mes y medio, dos meses de confinamiento para hacer todo el arte, así que pude esmerarme mucho más de lo que pensaba con eso, pero bueno, el disco estaba hecho y lo único que salió un poco de confinamiento fue a raíz de conocer a Marco Mares en el Dio Latino, pues sí que hablando por WhatsApp pensamos que sería bonito hacer una canción durante esos días de confinamiento y publicamos Soñé Contigo, que es una canción que no está en el disco porque ya estaba el disco hecho, pero que a pesar de ello ha funcionado muy bien. El último concierto que hicimos en sala, tanto en México como en España, no he vuelto a tocar en una sala desde el concierto de Tijuana, así que bueno, recuerdo como el último día antes de que nos lleváramos el susto, ¿no? Del helocausto, sí, casi, casi. Oye, no, bueno. No, pero increíble, la verdad es que era un sitio que la energía del concierto estuvo increíble y tiene un recuerdo súper chulo. Bueno, pues para los oyentes que no pueden ver a Carlos se lo pueden imaginar como una especie de Jesús Tropical y como que me hizo bastante risa ese personaje del Jesús Tropical, el Tropical Jesus y decidí cómo ponerle al título ese disco porque es un disco que, bueno, que se trabajó mucho en Latinoamérica y en México concretamente con artistas allí hay también mucha participación de artistas colombianos y me gustaba esa idea de que tuviera de título una manera en la que alguien de Latinoamérica se había referido a mí y pues surgió lo de Tropical Jesus y como guiño un poco a esa relación de cómo alguien te describe cuando no te conoce. La primera imagen que alguien recibe de ti me gustaba un poco jugar por ahí, que tampoco ha cambiado tanto, es decir, ha cambiado la manera de hacer muchas cosas, sobre todo la manera de hacer los shows y yo estaba también preocupado por el hecho de no poder viajar a ese lado del mundo a ofrecer los shows, pero este concierto que viene ahora pues nos ha dado mucha esperanza, ¿no? Porque entendemos que este viaje que vamos a hacer ahora es el principio de una recuperación, de una recuperación de los shows, de la cultura en vivo, que es algo que todos echábamos mucho de menos porque es verdad que hicimos estos shows online que en el momento pues fue muy cool porque era como, oye, seguimos aquí, seguimos conectados, seguimos consumiendo la música, pero al final este contacto más personal que se tiene en los conciertos y esa vibra era algo que seguíamos echando de menos y creo que este concierto es una gran noticia pues porque obviamente empezamos por la capital, pero yo estoy seguro de que si todo va bien y si el desarrollo pues de la ciencia nos ayuda, antes de que acabe el año pues podemos quizá tener otra visita incluido otras ciudades que estaban pendientes y ojalá pues también otros países a los que México nos abrió las puertas, ¿no? Que México muchas veces es como de pronto un país que hace que se replique algo en los que tiene alrededor y pues también tenemos ganas de continuar viajando. Así que tengo la sensación un poco de que este concierto en Ciudad de México es el principio de una recuperación de la música en vivo muy importante y sobre todo tengo muchas esperanzas en que antes de lo previsto pues empiecen a haber más llamadas de oye, Carlos, que pues ahora es el turno de Monterrey, ¿no? Por ejemplo, en este viaje no hacemos Monterrey, soy consciente que hay muchos seguidores en Monterrey que se están preguntando por qué no vamos, pues ojalá antes de que acabe el año o pronto estemos también en Monterrey, Puebla, en Querétaro, en esas ciudades que se nos han quedado fuera y que son muy importantes. Creo que aquí en España fue un poco más ligero el confinamiento pues porque como que nos dejaron salir un poco antes, nos dejaron hacer shows un poco antes, entonces quizá no ha habido tanto tiempo como para encerrarse como ahí en México que yo también observando amigos pues como Caloncho, como Marco Mares, vi que ellos sí que han tenido como un proceso de evolución notable durante el confinamiento y nosotros hemos vivido un poco más ese, más bien una adaptación, ¿no? De la música, hemos visto como la música se ha tenido que adaptar a unos formatos más pequeños de directo y hemos concebido una idea de conciertos que quizá nos habíamos acostumbrado al macro festival con un montón de gente y de pronto ha sido como regresar un poco a conciertos para 300 personas, como conciertos con la gente sentada que también de pronto pues cambia mucho eso, ¿no? El repertorio y la manera de tocar cambia cuando la gente está de pie y hay un montón de gente a cuando de pronto hay mucha menos gente y está sentada y de pronto pues no pueden bailar. Entonces, sí hemos vivido un poco un aprendizaje de adaptar nuestras canciones a las circunstancias, como cuando un DJ va a pinchar a una sala y de pronto ve que la gente está sentada, que está hablando, que está tomando algo y pone una música u otra. Entonces, como que hemos aprendido que no solo de conciertos cañeros o fuertes es lo que se puede ofrecer a la gente sino como que de pronto hay maneras diferentes de disfrutar los shows y lo hemos experimentado bastante aquí en España con esta evolución de los conciertos que han ido como desde 300 personas muy separadas ahora que se empiezan a hacer conciertos ya para 2.000, 3.000. También será cool llegar a México con el disco un poco rodado, ¿no? Y creo que eso es un factor también importante de este show, de que la gente habrá escuchado el disco durante un año y lo encontrará en directo por primera vez y eso va a ser. Creo que estos shows que se han empezado a anunciar son un rayo de esperanza, ¿no? Porque precisamente igual los artistas nos hemos visto un poco menos perjudicados porque el consumo de música online, pues la gente que nos está escuchando, la gente ha seguido ahí consumiendo la música online y de alguna forma hemos seguido conectados mediante el stream. Pero toda la gente que trabaja en directo, pues se ha visto súper perjudicada, ¿no? De pronto muchísima gente no tenía trabajo. Aquí también en España, pues los shows eran más pequeños y gran parte del staff no ha podido venir a tocar y yo tengo mucho staff en México porque después de tantas veces quiero tocar, pues ya, pues ahí tenemos técnico de sonido, técnico de luces, tenemos backliners, road managers, entonces toda esa gente iba comunicándome con ellos y es verdad que notaba pues esa preocupación de decir, wow, estamos sin trabajo de lo que más nos gusta y ¿cuándo volverá? Y todas estas noticias del regreso de los shows creo que han sido como lo que todo el mundo estaba esperando escuchar y vamos a poner pues todo nuestra energía en que el público disfrute de esos shows y quede claro pues que puede existir una cultura segura y que la cultura pues se adapta, ¿no? Es decir, si hay que estar más separado, si hay que prescindir de algunas cosas, prescindiremos de ellas porque lo principal es poder seguir haciendo shows y demostrar con estos shows que no existe un riesgo, ¿no? Entonces creo que todo el mundo va a trabajar con ese cariño del regreso al trabajo que más nos gusta y ser conscientes de que si se nos ha quitado una cosa con la que disfrutábamos mucho pues de darle el valor, ¿no? Esto que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde creo que un poco con la música ha sucedido eso la gente va a poder vivir los shows ahora como diciendo, wow, qué milagro, estoy volviendo a un concierto y ese cariño y esa expectativa de ilusión es algo que tenemos que tener muy en cuenta y hay que trabajar todo ¡Gracias!